Whenever I go out with you, you surely get me in the groove Y no, no se puede remediar Seguiremos así por el tiempo Cuando no existe solución Hay que hacer duro al corazón Qué desastre, soy tonto Por desearte soy tonto Nunca podrá ser verdad Nos salimos de la realidad Abrazarte, qué ilusión Una tontería virtual Que no nos falte cada día Ilusión bella, pero muy fría Desearte, claro que sí, te deseo Pero se queda en eso Un deseo No existe otra solución A lo que veo Vivimos siempre en el mismo deseo Pero qué se le puede hacer La vida no es lo que uno quiere Es otra cosa, es lo que ella quiere Debemos amarnos cada amanecer Y no, no se puede remediar Seguiremos así por el tiempo Cuando no existe solución Hay que endurecer al corazón Qué desastre, soy tonto Por desearte, soy tonto Nunca podrá ser verdad Nos salimos de la realidad Abrazarte, qué ilusión Una tontería virtual Que no nos falta cada día Ilusión bella, pero muy fría Pero qué se le puede hacer La vida no es lo que uno quiere Es otra cosa, es lo que ella quiere Debemos amarnos cada amanecer Y no, no se puede remediar Seguiremos así por el tiempo Cuando no existe solución No, no se puede remediar